Este nuevo aniversario, esta conmemoración del 11 de abril del 2002, el golpe fascista de abril del 2002, donde sectores de la derecha subordinada al imperialismo norteamericano, subordinada a las transnacionales, corporaciones en alianza con sectores de la derecha internacional, dieron este golpe fascista, este golpe contra el gobierno revolucionario bolivariano, contra el presidente Hugo Chávez y contra lo que fue la voluntad popular de la gran mayoría de nuestro pueblo. El 11 de abril del 2002 representa un episodio de lucha y de agonización de las contradicciones de clases que se venían dando y que culminaron en ese golpe de Estado de la derecha fascista y, por supuesto, una respuesta contundente y popular de nuestro pueblo, de la unión cívico-militar, donde los sectores populares, los sectores revolucionarios de avanzada que apoyan este proceso revolucionario, que apoyan el proceso de liberación nacional junto a los sectores bolivarianos, patriotas, de las fuerzas armadas, de las fuerzas armadas nacional bolivarianas, jóvenes militares bolivarianos, dieron una contundente respuesta cívico-militar para lograr la restitución del gobierno revolucionario bolivariano y seguir avanzando por el camino que se había trazado nuestro pueblo. Hoy, a 11 años de ese golpe de Estado, continúa la confrontación. Esto es la misma confrontación que se viene desarrollando. Por un lado, un sector de la derecha ligada a la derecha internacional que pretende implementar un modelo representado, por supuesto, por el candidato de la derecha, por el candidato de la burguesía, por el candidato del neoliberalismo, junto a estos sectores representantes de esa política neoliberal y el capitalismo, pretenden implementar un modelo donde se impulse la privatización de nuestro petróleo, de nuestra empresa petrolero, donde se impulse la privatización de nuestras empresas básicas, donde se impulsa la privatización de la salud, de la educación, que responde directamente a las políticas neoliberales, que hoy están siendo rechazadas en la gran mayoría, incluso en los países del sistema capitalista, donde ha habido un rotundo fracaso de esas políticas y que pretenden cobrárselas a los trabajadores y trabajadores. Hoy se pretende implementar un modelo de gobierno utilizando incluso estrategias farsantes por parte del candidato de la derecha, por parte del candidato de la burguesía, para engañar a nuestro pueblo y lograr ese objetivo. Y por otro lado, una candidatura que es la candidatura de la revolución, la candidatura de la patria, apoyada por las fuerzas revolucionarias, por las fuerzas progresistas, por la gran mayoría de nuestro pueblo, por los trabajadores y trabajadoras clasistas, que decidimos y hemos decidido darle continuidad a este proceso y seguir avanzando en el camino que nos ha trazado la revolución bolivariana. Seguir avanzando, seguir profundizando para lograr seguir en la recuperación de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación. Son los dos modelos que hoy se enfrentan y que nos toca en esta batalla electoral, este 14 de abril, a los venezolanos y venezolanas, nos toca decirlo. Como dicho, ¿qué? Gracias. 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 Gracias.